Buenos días, Sergio. Muy bien, ¿y tú? Bien, hermanito. Gracias por permitirme conversar un rato contigo. Él es trader, pero vamos a hablar después un poquito acerca de ese trabajo que realiza él. Pero sí conocer un poco acerca de su trayectoria aquí en Estados Unidos. Me decías que ya tienes por lo menos unos seis, ¿no? Siete años aquí en los Estados Unidos. Siete años en Estados Unidos. Te viniste, bueno, me imagino saliendo de toda la crisis. Es terrible que se vivía en Venezuela para el momento, ¿correcto? Sí, así es. Así es. Digamos, aparte de venezolano, ciudadano en la ULA, en ese momento era mecánica. Sin clases, las morimbas, toda la situación del país en ese momento que muchos recordamos. Claro, porque es un... Hay que tomar en cuenta, Emil es un joven. Tiene 29 años y, bueno, hace seis, siete, era un samito, ¿no? Cuando saliste. Y llegaste hasta Nueva York. Llegué primero a Nueva York porque me dijeron que fue la forma más fácil de comenzar. O sea, la parte de que, mira, si llegas, tienes la parte latina, si no hablas inglés, si no te vas a Manhattan, tocas la puerta y consigues trabajo fácil. Fue lo que la gente me decía. Y por eso me fui directamente de Mérida, Nueva York. Ya, pero tú llegaste como turista en un principio. Tú dijiste, bueno, déjame probar, suelta, a ver qué tal me va. Yo llegué como turista. De la cero tenía mi vice de turista. Obviamente, iba ya con la mentalidad de aprobar, pero aprobar si me quedo, ya ves. Porque en ese momento es el momento que todo el mundo se estaba viendo. Yo estaba en octavo semestre de ingeniería en ese momento. Obviamente, mi familia me cayó encima. Que te faltan dos semestres, que ya casi, que vas a hacer algo sin título, que bla, bla, bla. Pero la situación del país estaba muy difícil en ese momento. Y, bueno, me tomé la decisión. Y cuéntame, ¿cuál era tu objetivo aquí? ¿Qué pensabas? Tú dijiste, bueno, quiero estudiar, quiero progresar. ¿Qué querías hacer? Mi objetivo era conseguir lo que no sentía tener en Venezuela. Porque, bien sea, en Venezuela no es que vivía mal. Mis padres también ingenieros. Yo estaba claro que todo lo que yo pudiera tener en ese momento era de ellos, no mío. Y realmente no veía ese futuro en Venezuela y dije, nada. O sea, voy a arriesgarme, bien sea continuar la carrera de ingeniería en Estados Unidos o conseguir un nuevo camino que se nos pueda abrir, que estaba escuchando en ese momento que todo el mundo decía, sabes, el sueño americano en Estados Unidos. Aquí están las oportunidades. Este es el momento de, si eres joven, sin hijos, sin familia, pues ya tomar el riesgo. Claro, y tú dices, bueno, aquí hay que hacer algo para subsistir. ¿Qué hiciste para poder comer? Bueno, cuando llegué, lo primero que hice fue buscar trabajo. Lo primero que hice fue buscar trabajo. No hablaba mucho inglés. Eso no me detuvo. Me fui una vez a Manhattan. Trabajé en la famosa pequeña Italia, si la gente la conoce, en la ciudad de Manhattan. Fue mi primer trabajo como dishwasher, lavando platos ahí en la pequeña Italia. ¿Qué tiempo estuviste haciendo ese trabajo? Estuve un año y seis meses justamente en ese trabajo. Un año y seis meses. De agosto de 2016 hasta diciembre de 2017. Y bueno, claro, por supuesto que hay muchas cosas que allí aprendiste, ¿no? Un poco a ser más humilde, pudiéramos decirlo así. Sí, o sea, obviamente, cuando llegas a Estados Unidos con tener que trabajar, te das cuenta que el chip de Venezuela, de que si vivías bien, tenías carro o cualquier cosa, aquí no tienes nada. O sea, aquí comienzas desde cero. Comienzas desde cero y tienes que comenzar a entrarle a todos. O sea, cualquier oportunidad que se te presentara, no puedes ponerte con que no, pero es que yo cómo voy a lavar platos, si yo estoy en ingeniería, mis padres son ingenieros, cómo voy a lavar un piso, si, no entiendes, hay que guardarte ese chip y comenzar totalmente desde cero. Sí. Y nada, tú dijiste, bueno, yo tengo que seguir adelante y surgir y avanzar, ¿no? Y, ¿qué hacías mientras tanto, Emil? Para poder avanzar, quiero decirlo. Yo llegué al punto de que tuve tres trabajos, que yo conseguí el primero y dije, ok, me quedan todavía dos días libre a la semana, me quedan unos chips en la mañana con ella, me quedan en la noche, y yo dije, nada, voy a completar, aprovechar de que estoy joven y tengo esa energía de que puedo darle y darle y conseguir dos trabajos más en el momento. En su momento tuve tres trabajos, literalmente trabajaba siete por siete y casi que 24 horas al día prácticamente. Exactamente, o sea, descansaba muy poco, el poco tiempo que dormía, lo dormía en el metro, del trayecto del trabajo a la casa, y, o sea, ese era mi día a día en Nueva York, ese era mi sueño americano por semana. Wow, qué fuerte, ¿no? Bueno, pero forma parte del aprendizaje, ¿no? Forma parte del crecimiento como persona. Exacto, exacto, ¿no? Y también la parte de comenzar a aprender el inglés, o sea, tener que ir a Nueva York, algo que yo agradezco de llegar a Nueva York que me impulsó a aprender el inglés. Mucha gente que por lo menos llega directamente a Miami, se me ha dado cuenta que como nunca hay la necesidad de aprender el idioma, pues pasan los años y no lo aprende realmente. O sea, que en paralelo tenías tres trabajos y estudiabas inglés. Estudiaba, pero de forma didáctica, por mi cuenta. Videos en YouTube, música en el metro, leía los subtítulos, lo escuchaba en la calle, trataba de repetirlo y así fui poco a poco aprendiendo. Guau, 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 guau. Bueno, nada, bueno, forma parte del que quiere, puede, ¿no? Yo creo que eso es lo que me imagino que ha sido parte de tu desarrollo como persona, lo que has aprendido. Quisiera que me contaras, justamente, de todo eso que viviste, de todo eso que tuviste que hacer, ¿qué te alejó? Bueno, realmente todo lo que tuve que hacer, este, digamos, para llegar a esto, y menos que te refieras a eso, ¿no? Yo siempre, desde mi escuela, tú, como dijiste al principio, un espíritu emprendedor. O sea, por más que mis padres me daban todo, porque no voy a mentir, ellos me daban todo, yo me había comenzado a emprender y comenzar a sacar una línea de ropa deportiva, porque en ese momento estaba en la onda del gimnasio, comenzé a economizar un carro, comenzé a hacer transporte con el carro, o sea, una vez yo me rebuscaba para comenzar a hacer mi dinero. Cuando llegué a los Estados Unidos, no tenía una visión clara de lo que quería hacer, y a través de redes sociales, encuentro y comenzó a ver todo este mundo de lo que es el trading, inversiones en el mercado, forex, criptomonedas, y nada, comencé a aprender. Dijo, ok, si voy a hacer esto, voy a comenzar a aprenderlo de alguna forma, y yo pienso que fue Dios que me impuso la persona correcta, porque literalmente ya una persona, no me hizo falta buscar otra persona, tengo en la parte de forex, o lo que es el trading, un mentor jamaiquino, él es jamaiquino, pero nacionalizado americano, viviendo en Miami, y nada, con él comencé a aprender, vi su información en Instagram, compré su curso en inglés, lo que más me impulsó a aprender inglés, y nada, llegaba de trabajo a las 2 de la mañana, abría mi laptop, lo poco que podía estudiaba, va dormiendo esa 2-3 horas, a las 8 de la mañana irme a trabajar, y esa era mi rutina día tras día, día tras día. Bueno, pero andabas solo, me imagino que de alguna forma te ayudó a estar solo, quizás. Sí, sí, estaba completamente solo, o sea, sí tenía ciertas amistades, que habían también decidido emigrar, y estaban en los trabajos, y cuando los veía, pero en cuanto a una persona estaba totalmente solo, y pues tenía todo el tiempo en el mundo para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y bueno, dijiste nada, por aquí es el camino. En tu caso, encontraste, digamos, la manera de desarrollarte a nivel personal, en este mundo del trade, que quizás muchos no entienden, quizás para algunos es un poco complicado, ¿no? Este mundo del trade, pero para ti, ¿te pareció sencillo? Me pareció sencillo, pienso como vengo de un background en ingeniería mecánica, donde pasas por, digamos, termodinámica, química, física, cálculo, o sea, la cuestión de números, gráficas, ya a ver, ya venía acostumbrado a eso. Entonces, cuando me di cuenta que era algo por ahí, de tecnología, ver una gráfica, analizar, comenzar a hacer inversiones, me gustó y se me hizo fácil en teoría, pero fue algo que me apasionó de repente. O sea, lo comencé a buscar hacer desde una pasión, más que de qué hacerlo, porque solamente había dinero en el mercado. Sí, y dijiste, bueno, por aquí es el camino. Ahora, no todo el mundo, digamos, el mundo del trade no es para todo el mundo. No, jamás, jamás. O sea, por ejemplo, yo no me veo dedicado a ello porque sé que algunos... Eso hay que estudiar. Es una carrera. O sea, yo tengo un tío que me dice, a lo mejor tú no fuiste a una universidad que te dio un título de trading, pero tú te preparaste, estudiaste, porque fue lo que yo hice para hacer lo que hago. Y es que todo parte del conocimiento. Yo siempre digo, el trading no es para todo el mundo, sin embargo, todo el mundo puede intentarlo. Porque es algo que está online. Es algo de un clic de distancia que tú puedes intentar y ver qué tipo de inversión se adapta a tu estilo de vida y a lo que tú eres. Porque hay inversiones como lo que conocemos en el stock market, como Warren Buffett, por ejemplo, el famoso inversionista. Él lo que hace es invertir a largo plazo. Mira, ¿sabes qué? En lugar de solamente ahorrar, invierte en acciones a largo plazo, Amazon, Tesla, Apple, por decir algunas. Y en largo plazo tienes un capital que va creciendo, más allá solamente porque hace el banco que va devaluando con el tiempo. Ahora, pero en tu caso, digamos, funcionó. A nivel personal funcionó y te ha ido bien en el desarrollo de esto, ¿no? Sí, o sea, para mí fue un gran journey, pero cuando vi esa puerta, yo dije, esto es. O sea, yo dijo, esto es. La vida me puso en ciertas situaciones que me dijo, mira, si no despiertas y haces algo diferente al estar en el sistema, porque el sistema americano te permite estar en un restaurante, trabajando, después yo en el dishwasher paseo a mesonero y a bartender, ganaba un poco mejor, pero en esa vida del 9 to 5, de trabajar, 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 trabajo físico, y el sistema te permite ganar eso, vivir bien, con una habitación en Nueva York, pagar tus biles, pagar todo, y si te quedas ahí, te quedas pegado 5 o 10 años. Yo hubo momentos en mi trayectoria de trabajo que me despertó la vida, digamos, de que mira, o haces algo o te vas a quedar aquí, y me funcionó. Yo pienso que porque puse el 1000% de esfuerzo. O sea, yo dejé de lo que eran las rumbas muchas veces cuando llegas a un país nuevo como este, y tú dices, mira, quiero ir a Nueva York, que es una ciudad imponente, que tienes 1.500 lugares para visitar cada noche, si tú quieres. Dejalo, dejo a un lado la vida. Mis amigos me dijeron que, ¿por qué no ya salías con ellos? Todos salían de trabajo, tú sabes, con un mes, tomar un poco de cerveza, descansar el otro día. Y yo, no, yo estaba enfocándonos a mí. O sea, yo estaba con el norte bien claro. Y pudiéramos asegurar, Emil, que hoy día tienes éxito en esta carrera. Sí, ya tengo. Bueno, justamente esto me permitió, yo llegué en agosto de 2016 a los Estados Unidos, y esto me permitió en diciembre de 2017, es decir, un año y cinco meses después, dejar todos mis trabajos. Yo pude dejar todos mis trabajos en restaurantes y dedicarme 100% a esto, gracias a que a ese punto ya estaba siendo el equivalente y un poco más a lo que ganaba en los trabajos de restaurante. Y ya a partir de ese 2017, finales de 2018, fue como una catapulta para mí. Ahí comencé a, obviamente, a dedicarle más tiempo al estudio. Ya soy exitoso, realmente ya soy un trader que tiene ya desde el 2018 hasta la actualidad, siendo rentable en el mercado Forex, de forma autodidacta, aprendí a invertir en el mercado de criptomonedas y, pues, vivo 100% de esto, gracias a Dios. A tu juicio, Emil, ¿qué marca la diferencia en las personas para lograr el éxito? ¿Qué es lo que tú, en vista de todo lo que tú has vivido, en lo que tú sientes que efectivamente has logrado alcanzar tus metas? Pero, ¿qué diferencia marca en cada quien? A tu juicio, ¿qué recomendarías a esas personas que están emprendiendo cualquier cosa? No tiene que ser esta área, puede ser el área que quiera que se desarrolle. Pero, ¿a tu juicio cuál sería eso? ¿Qué sería eso que marca la diferencia para lograr el éxito? Yo pienso que, en mi experiencia, lo principal es que aprendan a conocerse a ustedes mismos. Muchas personas realmente no saben lo que quieren. Muchas personas te preguntan ¿qué quieres lograr? ¿qué quieres hacer? Y no lo tienen claro. Una vez lo tienen claro, yo, porque me he dado cuenta, en este país, por cosas tan mínimas que tú digas que es un pequeño emprendimiento, se puede volver un emprendimiento exitoso, una marca exitosa. Por ejemplo, muchas personas comienzan con una marca de ropa, pero comienzan de una forma muy tímida de que, no, bueno, no hay marquita de ropa para que me dé para vender algo fin de semana, hacer un dinero extra. Pero si lo tomas en serio, tú puedes crear un macro de eso. Entonces, no importa lo que sea tu sueño, tu pasión, créete que puedes lograrlo a un punto alto, a un nivel exponencial, ¿ok? Sea lo que sea. Yo he visto personas que, desde dentistas aquí, que conozco el doctor G. Smile, que soy muy cercano a él, un dentista, que mucha gente piensa que un dentista es alguien más, no sea un dentista normal y no será muy exitoso, una persona de éxito, o sea, al final tienen que tener claro lo que quieren, creen su plan, así como las inversiones, algo que llamamos plan de trading, creen su plan de vida. Coloquen un sueño bien arriba, coloquen pequeñas metas, que sean los escalones y poco a poco vayan por ellas, que eventualmente van a llegar a ese sueño grande que es ese, que ustedes pues quieran lograr. ¿Cuál crees tú que pueda ser el principal obstáculo de las personas para no lograr alcanzar sus metas? Si tú soy sincero por lo que vi alrededor de las personas que yo intentaba, digamos, no jalar, pero intentaba mostrarles eso y se bloqueaban una vez, sobre todo en la parte del dinero, se bloqueaban en cuanto a no tengo el dinero, no tengo el dinero, no tengo el dinero y se bloqueaban una vez mentalmente. Claro. Yo no tenía dinero, pero el dinero puede ser un obstáculo, ¿no? Claro, es un obstáculo, pero no te puedes, es un obstáculo que puedes tener, pero no te puedes bloquear que nunca lo vas a tener. Me pasó a mí. Yo no tenía el dinero, pero tenía las ideas y tenía lo que quería hacer y eventualmente las puertas se fueron abriendo. Entonces, puedes tener un obstáculo que sea el dinero, otro puede ser el idioma, otro puede ser las conexiones que te falten para llegar a ese punto. Muchas veces el círculo que tienes, a lo mejor no es el mejor círculo para lograr tu objetivo y tienes que darte cuenta que para ese círculo de business que quieres tener, te tienes que mover todas estas horitas a otro círculo. Ahora, la cosa que me ha pasado es la experiencia que yo viví. Claro, no, por supuesto, pero los obstáculos se los pone uno mismo en el camino o están allí porque efectivamente muchas veces están allí. Ambos están ahí y también uno mismo se los pone en el camino. Pero, ambos. ¿Pero por qué crees tú que ocurra eso? Yo pienso porque, como te digo, a veces la mentalidad es muy importante. O sea, el mindset que tú tienes, ¿con qué comienzas? O sea, si yo veo por lo menos mis videos de cómo yo incluso me expresaba o hablaba cuando no tenía nada, mi mindset estaba, claro, o sea, tú puedes no tener dinero pero la mente es libre. Tú puedes pensar lo que quieras, soñar lo que quieras. O sea, no puedes bloquearte en algo que depende totalmente de ti. Exacto. Lo que pasa es que, a veces, uno se cansa. Sí. El cansancio, yo creo que es uno de los peores obstáculos que uno tiene. Uno dice, ya hasta aquí llegué, no aguanto más. Y eso te va deprimiendo, te va como que absorbiendo y te va como que, no sé, nublando la mente quizás para poder ver hacia el futuro. Sí, comienzas a perder esa motivación, comienzas a quedarte en el día a día, en el día a día. Pero, a ver, si tú te das cuenta que la vida es una sola y la vida se trata es eso, de intentarlo, fallar y levantarse. Intentarlo, fallar y levantarse y nunca rendirse. No te puedes rendir porque es una sola y ya cuando llegues a tus últimos días que solo yo no sé cuánto tocan, no puedes. O sea, yo prefiero intentarlo y fallar que después decir que hubiese pasado si hubiese intentado. Mucho mejor verlo desde ese punto de vista. Sí, y de alguna manera entonces lo puedes lograr. El punto está en que, ¿cómo puedes tú animar a alguien que se siente de esa manera, Emil? O sea, como digo la persona, yo tengo un dicho que dice, si lo puedes imaginar es posible. O sea, yo soy un ejemplo de eso, ya en este país sin ningún dinero, o sea, literalmente me prestaron dinero para mi primer mes de renta, no tenía el idioma, 100%, digamos, dominado, tres trabajos, no tenía tiempo y lo logré. O sea, si yo puedo, muchas personas también pueden lograrlo, lo importante es eso, que se organicen, se lo crean y al final tengan la convicción de que pueden lograrlo, porque muchas veces un error muy común es que buscan la aprobación de sus familiares o amigos o personas cercanas de lo que van a hacer. Entonces a veces te dan la espalda o te dicen, estás loco, tú no vas a lograr eso, estás loco, tú vienes a un pueblito de allá de Venezuela, ¿cómo tú piensas que vas a lograr eso? Y si te dejas influencia por esos comentarios negativos, ¿por qué me pasó? Cuando comencé todo esto, todo el mundo me decía que estaba loco, que son esos números, que vas a perder la plata que estás haciendo allá, manda más bien sopa acá para Venezuela que nos hace falta, todo ese tipo de comentarios, si veas que te influencian realmente, pues te vas a bloquear y vas a decir, sabes que la gente tiene razón y tú mismo tiras la toalla, pero aquí se trata desde ti, tus sueños y tu vida, tienes que chaparante solo, tienes que hacerlo al principio. ¿Cómo le haces frente a esas personas o esas voces que te dicen no, no puedes, no puedes, no puedes, o estás en mal camino? O sea, todas esas voces negativas, ¿cómo le haces frente a las voces negativas? ¿Cómo le hice frente a esos comentarios? Simplemente, llega un punto que tienes que bloquearlos, o sea, tienes que bloquearlos, si eres mentalmente y tienes personalidad fuerte, lo puedes bloquear, si no puedes hacer eso, tienes que alejarte de ellos. O sea, si tú dices, mira, no, todos los días que veo a esta persona, esta persona lo que hace es decirme a un negativo y me están afectando, pues simplemente no voy a ver más a esa persona, así puedo hacerlo, porque si no hay un momento que esos comentarios te van a invadir. Y como te digo, a mí más que todo fue la misma vida que me formó la persona que soy, eventos muy puntuales, por ejemplo, cuando comencé todo esto, que comencé a ver una luz, yo era muy pegado a mi abuela, mi abuela paterna, y estando en Nueva York, un sábado, en un cuarto solo, después de trabajar, recibió la llamada que a muchos nos han miedo recibir, entonces mira, tu abuela falleció. Y fue un momento en la vida que la vida me tumbó, obviamente caí en depresión, estaba como que ya metí asilo político, porque en ese punto ya me metí asilo político, entré como turista, luego metí asilo político, no podía salir a enterrar a mi abuela, no podía hacer nada, y tuve como dos, tres días de duelo, pero después dije, ya va, esto me puede impulsar, porque si es un sacrificio que yo estoy tomando, el dejar de ver a mis familias, el dejar de enterrar a mi abuela, el dejar de estar con mis seres queridos y comenzar desde cero, nada más depende de mí de hacer que valga la pena. Y eso fue algo que, una experiencia, un momento que la vida me golpeó, pero me dijo, mira, con esto te puedes hacer más fuerte. Y yo simplemente lo tomé así, dije, ¿sabes qué abuela? Desde el cielo yo te voy a hacer orgullosa, y desde ahí, que fue en abril 2017, más trabajé y más estudiaba, más estudiaba y más trabajaba. Y estaba tan enfocado que parecía como el nivel de Matrix, los comentarios negativos lo que hacían esquivarlos. Nada me tocaba. Y así fue como seguí. ¿De alguna manera eso te impulsó? Claro, eso me impulsó porque como digo a las personas, todo es una perspectiva. Tú puedes ver todo lo malo de algo o puedes ver también el algo bueno de algo. Entonces, yo pienso que la vida, las veces que me golpeaba, yo decía, ok, golpeame, pero yo sigo adelante porque ya tomé los sacrificios que tuve que tomar para estar aquí. Bueno, es mi trabajo hacer que valgan la pena esos sacrificios. Sí, definitivamente, ojo, estamos hablando, un poco para que entiendan, que quizás veo algunos comentarios y dicen, no entiendo de qué habla. Estamos hablando con un joven que maneja el área del trader y que de eso ya, ahorita me vas a contar un poco acerca de eso porque hay personas que me dicen que es un trader, no entiendo, ahorita me explicas un poquito de eso. Pero estoy hablando con este joven que es un emprendedor que comenzó en su propia, en esta área en particular, pero que bueno, un poco lo que ha sido su trayectoria desde que llegó a este país como migrante buscando un nuevo horizonte y como poco a poco ha ido desarrollándose y hoy día, como bien decíamos, pudiéramos asegurar que ha tenido éxito en su carrera, a pesar de los comentarios negativos que puedas recibir, porque este tema es siempre muy ácido, ¿sabes? Yo he hablado en varias ocasiones con otros traders y siempre es un tema álgido, hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra de todo esto. Correcto. Explícala primero a las personas por encima qué es un trader, a qué se dedica. Trader es el de la palabra comercio, ¿verdad? Comprie y venta. Ya a este punto, al nivel que estamos tecnológicamente, con tu teléfono tienes acceso a los mercados financieros. Tienes acceso a mercados forex, que el mercado forex es el intercambio de divisas. Tienes acceso al mercado del stock market, que son las acciones de Wall Street. Y tienes acceso a mercados como el de criptomonedas, que es el nuevo mercado que Bitcoin y todas las, digamos, monedas digitales que han surgido en la última década. Entonces, un trader lo que hace es invertir su dinero, en lugar de invertir el tiempo, como lo hacemos en el sistema, invertimos el dinero buscando un retorno de esa inversión. Ok. Exacto. Pero depende, en todo caso, del mercado bursátil, de lo que pase en el mercado, mejor dicho. O sea, obviamente, depende de qué mercado estás trabajando. Unos mercados están más volátiles, más riesgosos, eso sí le va a todo el mundo. Cada inversión, sea cualquier mercado, incluso el real estate o cualquier mercado, siempre conlleva un riesgo. O sea, tú nunca puedes estar 100% seguro que vas a lograr un retorno. Tú puedes perder tu dinero en estas inversiones. ¿Y cualquier persona puede, digamos, involucrarse en esto? Porque como comentábamos al principio, esto tiene que estudiarse, ¿no? No es fácil tampoco dedicarse a ello y también, pues, el tiempo, ¿no? Como siempre digo, lo ideal o lo más importante es el conocimiento. Yo como me enfoqué primero en aprender antes de invertir, fue lo que también me ayudó a comenzar con el pie derecho. Yo puedo decir que en esos mercados comencé ganando, ya no comencé perdiendo, pero todo parte del conocimiento adquirido antes de entrar en los mercados. Ok, ok. Ok, o sea que tienes que efectivamente prepararte para esto. Tienes que prepararte para esto. Y como tú comentabas también hace rato, ¿necesitas dinero? Tú decías que no necesariamente. Para aprender, no, porque tienes mucha información. Yo por lo menos tengo un canal de YouTube gratuito donde la gente puede comenzar a aprender muchas de las estrategias que yo uso, pero para entrar en el mercado sí tienes que invertir. O sea, si sea un dólar tienes que invertirlo. Mi primera inversión, me acuerdo muy claro, fue una criptomoneda llamada Ethereum en el 2017. Invertí los primeros 300 dólares que me había quedado del cheque de la semana. O sea, ese extra que me quedó después de pagar todos los biles, fui y lo invertí en esa moneda Ethereum. Que para que tengas un poquito de contexto, el potencial que hay de invertir en estas criptomonedas, que Ethereum es una moneda digital, de hecho fue la segunda que se creó después del Bitcoin, yo la compré en 9 dólares en enero de 2017. Y ese mismo año, en diciembre, llegó a 1.500. Bueno, pero no siempre ocurre así. No, no, no siempre ocurre así, pero te digo, obviamente, como puedes ganar, como puedes ganar mucho, puedes perder todo. Pero lo que te digo es que el aprender y exponerte a una inversión a través de un conocimiento te puede llevar a oportunidades de retorno como esa. Ok, ok. Bueno, Emil, te agradezco muchísimo. Yo sé que, como bien decías, estás desarrollando también tu propio canal de YouTube donde hablas un poco acerca de este tema. Hay personas que conozco o veo que están bien informadas acerca del tema. Hay quienes, algunos, dicen que no, que no funciona, otros que sí, que es una maravilla. Bueno, cada quien, en todo caso, que se tome su propia decisión. Pero bueno, gracias, Emil, por contarnos un poco de ti. Pueden seguir a Emil si quieren y conocer un poco más de su trabajo a través de arroba Emil Trader. Emile, Emil Trader. Emile, Emil Trader. Emile Trader, por allí lo pueden buscar y bueno, además que siempre con estos importantes mensajes también de superación que creo que es importante sobre todo para momentos tan duros como lo que hemos vivido en los últimos años, una situación terrible de pandemia, los mismos migrantes que nos ha tocado salir y ver qué hago, cómo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo emprendimiento. Tú lo encontraste en este camino, hemos visto a otros amigos que también se han desarrollado en otras áreas. Yo creo que cada quien debe en todo caso perjuzgar ese camino, pero el mensaje al final Emil es ese, no dejarte vencer. Exacto, si me permite agregar algo, le sé a la gente que no importa qué edad tengan, no importa su situación actual, recuerden algo, su situación actual no determina su futuro y si ustedes agarran y comienzan a perseguir sus sueños con una pasión, el perseguir sus sueños va a ser que como consecuencia obtengan el dinero que quieren, entonces no persiguen el dinero, persiguen sus sueños que eso va a llevarlos al dinero. Qué bien, qué bien, qué bien, porque efectivamente todos estamos tras nuestros sueños aunque tengamos la edad que tengamos. Así es, así es. Un fuerte abrazo, Emilio, gracias. Un placer para mí estar aquí en este espacio. Dale, un fuerte abrazo.